Taze Atlas. Taze Atlas nombró como la mejor salsa el maravilloso chancho en piedra. La mejor salsa del mundo mundial. En primer lugar. En primer lugar. Y sexto lugar está el pebre. ¿Qué tal? Increíble, ¿no? Y el sexto lugar. Y el segundo lugar está Black Junk de Sudáfrica que averigüe que es como un chutney. Como una mermelada con nueces, con frutas que se agregan las carnes. Entonces los top ten están chancho en piedra y el pebre de Chile. Excelente. Ahora, el chancho en piedra. Yo lo voy a hacer como yo lo hago. Sí, está perfecto. Yo sé que ustedes lo explicaron en la mañana, pero ¿podemos marcar la diferencia entre el chancho en piedra y el pebre? Sí. Ya. ¿Lo explico? Sí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente. Primero que todo, el pebre, voy a partir con él, un clásico acompañamiento de nuestro asado y de todos los chilenos, es una mezcla de tomate, cebolla, cilantro, ají. ¿Ya? Y está picadito. No está machacado o como en esta que digo de chancar, chancar en el chancho, en la piedra. Esa es la diferencia del pebre. La base del chancho en piedra más básica es tomate, ajo y ají. ¿Ya? Hay muchas variaciones dependiendo de lo mismo. La cocina chilena es tan variable. Entonces, a veces le agrega un poquito de cebolla, cilantro, perejil, un poquito de orégano, vinagre, vino tinto. Ahí uno le va agregando su cosecha. ¿Cierto? Pongamos los ingredientes en pantalla. Pongamos los ingredientes. Pongamos los ingredientes para no confundir. El chancho en piedra, ingredientes. Dos dientes de ajo, dos tomates, un ají verde, media cebolla picada en cubos, dos cucharadas de vinagre de vino tinto, una cucharadita de orégano. Pero sigue el chancho en piedra si no es tan fácil. Aceite vegetal, sal, pimienta, cilantro, perejil. Mira ya las dos cosas. Sí, eso puede llevar todo. De hecho, yo me metí a Tate's Atlas porque está en la descripción de todas las salsas, como con los ingredientes. Y la salsa que ellos probaron tenía cebolla, perejil y cilantro. Pero el más básico y conocido, que es el más simple y rico para hacerle el choripán, es el que en este momento está haciendo repe. Exacto. Como la base del chancho en piedra. Entonces, si ustedes quieren hacer chancho en piedra, los primeros tres ingredientes que tienen que buscar en tu casa es tomate, ají y ajo. Están. Después le agregan su cosecha, como sale en la receta, con orégano. Si quieren ponerle vinagre de vino tinto, que a mí me encanta agregarle un poquito de vinagre, cilantro, perejil, etc. Oye, ¿sabes qué? Claro, pero lo voy a hacer tan picante, ¿ah? Además, si comen los niños, a mí cuando yo era chica me daban sin tanto ají. De hecho, me daban con puro ajo. ¿En serio? El chancho en piedra, que era el chanco en piedra. Y después empezamos a decir chancho en piedra. Oye, y otra cosa importante, que yo lo que hago siempre con el chancho en piedra es el tomate, partirlo así y chancarlo. Con trozos grandes. No picarlo, sino que chancarlo también. Para que se muela con todo. Claro, porque además tiene que quedar como con pedazos de tomate, así como medio. Ah, claro. No es jugo de tomate. Y con la pulpa, con todas las semillas y todo el centro. Ya, aquí no se le saca nada. Sí, solamente quiero recordarte, Repe, ahora que estás aquí chancando el ají, no te vayas a refregar los ojitos porque la otra vez ya te ocurrió un accidente. Sí, pobrecito, estaba mal aire, se pasó el dedito por el ojo y te había picado ají. ¡Qué error! Oye, les tengo que que hagamos una pausa y a regreso vemos cómo va el chanco en piedra. Excelente, tiene un palacito en el horno. ¿Cómo dice eso? No, porque si me hubiese pasado lavando la cara aquí. Ya nosotros vamos a seguir chancando y ustedes quédense ahí porque al regreso les contamos cómo le queda a Repe. Yo ya hice el pebre. Oye, qué rapidez, de verdad estoy impactada. Oye, mira, fíjense en la textura del... Maravilloso. Pero uno puede mirar... No es picado, sino que es chancado, pero tiene que tener pedazos entéricos. Uno puede decir, ah, pero esto es puro tomate. No. No, es puro sabor, delicioso. Tomate, ajo, esta es la manera más simple de hacerlo. Todo el mundo tiene su técnica y tiene su ingrediente. Algunos le echan cilantro, otros le echan cebolla. Yo a mí me gusta simplecito. Ají verde, ajo, tomate. Menos es más. Menos es más, así es. Aceite, un poquito de sal. ¿Qué rico? Uy, que no haya quedado salado. Probemos, Fos. Oye, acá yo metí unos pancitos al horno para que estén calentitos, un pancito amasado. Así es tijas. ¿Están calentitos? Están, pero hirviendo. Ya, le voy a guardar uno a la pame. ¿Te gusta este pame? Qué rico. Ya, pásame una servilletita, por favor. Oye, sí, te pasaste que patira. Mira, se ve que el vapor. ¿Quiere conoce, empebre? Ya, yo te lo voy a guardar. ¿Están patiras? Hola. Aquí. Ya, chiquillos, ¿saben lo que está pidiendo la gente? Que repitamos la receta. Ya, pues. Sí, porque ahora dicen, uy, qué buena idea para acompañar el almuerzo. Ya, tienen que tener esto, y seguramente lo tienen en su casa. Dos dientes de ajo. Dos tomates. Un ají verde. Media cebolla picada en cubos. Dos cucharadas de vinagre de vino tinto. Una cucharadita de orégano. Aceite vegetal. Sal. Pimienta. Cilantro. Y perejil. Sal. Ahora, súper importante, esto siempre es a gusto, y yo hago la siguiente proporción. Un tomate por un diente de ajo por, en este caso, el ají bien grande. Un tercio. Un tercio de tercio. Claro. Pero tengo una duda, este ají tan grande, miren, este ají tan grande, ¿pica? ¿Qué dicen ustedes? Pica dos veces. Pica. Dos veces. Y el pato me dice dos veces. No quiero imaginar eso, no es necesario. Era si pica o no. ¿Pica? Sí, si pica. Ah, ya. Pero esto, ¿le echaron con o sin semillas? Sin semillas. Ya. Solamente, si la parte de adentro, y miren este pancito para untarlo. ¿Quieren o no? Sí. Calentito. Con vaporcito. ¿El equipo quiere? ¿Ustedes van a comer después? Te cargo un platito, por favor. Miren qué rico. ¿Un platito chiquitito? Y si la Carolina te voy a dar el honor. Pero me vas a dar uno así tan grande. De la mejor salsa del mundo. De la mejor salsa del mundo. Vamos a ver, porque yo lo veo así a simple vista, como no vi cómo lo alinearon y todo. Ah, esto es puro tomate chancado. Caliente. Y ahí repite mucho menos. Así que es un buen tip para ustedes. Oye, ¿y la Carolina hizo el pebre también? Esta decoración se la puse yo, que me encanta. Está picante. Está picante, pero está muy rico. ¿Cómo está picante? Está rico. Exquisito. Vamos a probar el pebre. El pebre. Ya. El pebre también le pusieron aquí. Aquí. Bien. Sí. Ademainía. Pas. Pas. Comencemos. Gracias. 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 Felipe, vengan. Como algo tan simple puede ser tan delicioso. Increíble. Esto es lo más rico del mundo, como tomate, ajo aquí, maravilla. Quiero saber, ¿qué es lo que pica? ¿El ají? ¿Pican las pepas del ají o el nervio del ají? El ají pica por sí solo, pero evidentemente las pepas le dan aún más picor. De hecho, por ejemplo, la salsa macho, que salió como, no sé, en uno de los diez lugares, es una salsa que tiene mucha pepita de ají. Es como una salsa que te ven las pepitas. Es como si agarran un cacho de cabra y hicieron una salsa con pepita y todo. Es bien, bien picante. Chica, ¿tú comes ají? No te pregunté antes. Está súper picante. Por eso se le puso el pelo rojo. Se le puso el pelo rojo. Es agua tibia. No quiero felicitar a Repe. Nunca. 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 Pero yo encuentro que no está ni picante. No, está delicioso. No, sí está picante. Está picante. Mira la coca. Ahí viene la coca. Aprende el botón acá, tío. Pero, ¿cómo hacen eso? Ahora se levantan acá los admiradores y a las chiquillas le piden fotos. Oye. Se nos fue volando el programa, Priscila Carolina. Cami, muchas gracias como siempre. A usted que está en su casa o donde quiera que esté, un millón de gracias por abrir la puerta de su casa. No. No.